Pues aquí estamos otra vez en Warframe Warframe, Warframe En la serie esta que vamos a comenzar Vamos a comenzar de matar a todos los bosses de aquí Nos la ha propuesto un subcriptor Pues muy bien Pues empezamos por el de Mercurio, el Capitán Boss ¿Por qué? Pues no sé, el poco original y empezamos por el primero Por ejemplo Pues empezamos el primero, tío Bueno, de hecho ya tenemos por ahí el de la tierra Que se llama Valhalla o algo así Y el del vacío Lo tenemos prácticamente todo Yo he venido aquí con la Valkyr Así que nada de doble loot ni hostias Que esto es de pegar Nada de doble loot Eliminad nuestros Bueno, pues te lo limpiamos un poquito Que no hay Y ahí está hablando ya el Capitán Boss Soy el Capitán Boss Hablando, ahí está hablando El Valkyr, no sé qué de la Valkyr Como digas algo te machaco Como digas algo de la Valkyr te mata No está por tonterías Es más, te voy a matar igual Pero bueno Supongo que parece que... Voy a dejar el sonido Porque no queremos bosses duplicadas Bueno, eso es un facilillo, ¿no? Para otro level, ¿no? Tacho Sí, sí, estamos las armas muy... Tanto los modificadores de armas Están ya pensados para ir con eso Pero los primeritos Pero bueno, así podemos enseñar un poquito al menos Cómo funcionan, ¿no? Por aquí Boshy, boshy Cómo funciona si tampoco da demasiado Es que algunos... Los que tienen así más truquillo, ¿no? Que tienes que pegarlos en un sitio Y mientras son invulnerables Y historietas y tal Que me ha quedado, ¿no? Ese rollo Sí, pero me he equivocado el camino Sí, pero te ha quedado guay Te ha hecho un... Un llamakashi de eso, ¿no? Que hay mucho Y ahí va otro No, esto no lo miréis, ¿eh? Cuando ya estabas pasadito de level Pues bueno, te pasa esto Lo que los bichos... Te pegan un poquito Más que por el level Pues los mods, ¿no? Ya lo que es level y tal Bueno, afecta poco No, los modificadores que llevas Los llevas subidos ya y demás Capitán BOR Capitán BOR Capitán BOR No hay que pasar al NIC Porque veo aquí cosas de... No le dejo que le pegan un poquito Porque... También los chavales tendrán que hacer cosas, ¿vale? No puede ser que estén todo aquí Superando Y luego ven aquí Dos palos y los ruedos Esperan un poco Que disfruten sus cosas, mira ahí Yo no, no tengo la intención ni de matar a estos seres Son seres que cuidan de personas Se muere el sol, güeya Se muere el sol Los mata el sentinel, tío Bueno, nosotros ahora nuestro Perseguir nuestra presa Que está por... Debe estar arriba, ¿no? Sí 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 No está presa Arriba Para arriba Está que me la he hecho ahí todo tanque y tal Con todo resistencia Es que claro, luego viene esto Me pegan y... ¿Por qué no es eso? ¿Eh? Para abajo ¿Eh? Para abajo ¿Eh? Para abajo A golpes No lo recuerdo hacia este, la verdad No sé si se pone invulnerable A un momento Hacia alguna instalita Vamos a limpiar y seguirlo debajo Aquí lo bueno es que si vais al level Pues limpiar primero Porque si no se va a complicar mucho Al tema Ah, mira, aquí tenéis un plano del board Que pasa, Capitán Ah, este era el Seagr, tío Que podía el Seagr ¡El Seagr! Parece que se teleporta, ¿no? Ah, está aquí ¿Cuánto voy a decir esto? Ah, es 33 el bicho, tampoco Está peña, ¿eh? 33 ¿Cuál es la opción? Está arriba ¿O dónde está, tío? No, está abajo, está abajo ¿Qué me está pegando? Bueno, baja Ahora se pone invulnerable, creo Ah, mira, ahí está Ahí está debajo, ahí La parte Lo que damos ¿Eh? ¿Qué me ha ido de trajo? ¿Eh? Mira, ha hecho la burbujilla ¿Qué me veo por hacer? Pon el dentro No me voy a decir Vamos, sigan Vamos, sigan Una mierda Me matará Vamos, no lo voy a ir Vamos, sigan Que no me eches eso, hostia Los rayos esos Que no me hacen nada primero Y segundo No, si hay dos No, no hay uno O sea, eso ya es muy grave Bueno, pues sabéis que este Mi tanquecillo que me he hecho y tal Pero eso parece que está el escalao, ¿no? O que Pues igual si la subía, ¿no? Sí, le metí en 3, son, ¿eh? Bueno, ya aquí lo habíamos visto Y esto se le puede hacer a ti A la muerte A la muerte La música Y la vida Y la vida Y con su magia Baja de la vida Y estos rosas Es el Luty El Recife, lo que sea Plano de Kronos Mira, hombre Al final que ha ido Mirando el plano de Kronos Como una tonta Es el duro, ¿sabéis? Tú eres el Landico Landico, Landico, Landico Este tiene sus canas Con sus gafas de buzo Sí, está en el Norkelings Vamos, vámonos, ¿no? Por aquí Sí Bueno, ahí te es el primer boss Ya la vuelta ya, pues es Por volver Y bueno, parece que ahí Todos los bosses Los van escalando, ¿no? Ya, vemos el resto Este por lo menos Este es el level 30 Sí, los bichos Sí han sido sencillitos Pero el No, pero también eran 30 Los bichos, ¿eh? Del boss Esto, ¿ves? Este es el level 1 Los que estaban pegados al boss Y que era Deberían calar el boss Y los colegas del boss No No tenían pasta para todo ¿Sabes? Los pobres Pues nada, hasta aquí Pues nada más Que ver el boss ahí Muerte a Von Hems Sin este Como se llame el tío Capitán Borg Mercurio El tío Facilón Se hace Transporta, ¿no? Transporta Echa el rayo Y te da el plano Y te da el plano De ser Serk De serk Hasta luego, majos Pues nada más Hasta luego Te da el plano Te da el plano Y te da el plano